aquí en el Magazine Cerca Tuya. Así es, Lau. Bueno, en estos momentos estamos en comunicación telefónica con Marisa Pérez, que es justamente miembro de Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol Argentino, a quien le agradecemos estos minutos con la Radio Municipal de Florencio Varela. Marisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Tini y Laura, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Te agradecemos estos minutos con nosotros para hablar de un tema que, bueno, justamente desde ustedes, una agrupación que llevan adelante de Mujeres Asociadas a los Clubes de Fútbol Argentino, han tenido justamente en sus redes sociales manifestación sobre esta agresión que sufrió la árbitra de fútbol, Dalma Magalí Cortaldi, en un partido justamente, en un encuentro en Tres Arroyos, para contarnos un poquito de esta violencia en el fútbol argentino nuevamente, en este caso contra una árbitra, ¿no, Marisa? No, seguro. Yo creo que es parte de una violencia generalizada, ¿no? No estamos sacándolo eso fuera del contexto de las situaciones de violencia que pueden pasar dentro de una cancha o en los alrededores de un estadio, ¿no? Eso es un hecho más. Claro. O sea, obviamente, uno es doblemente agravante porque ella es una mujer, es la que imparte justicia entre una cancha. O sea, es como que uno ve que los valores y todo lo que tiene que ver con las reglas está trastocado de tal manera que no respetamos ni siquiera el que te dice cuál es, o sea, el que te imparte la justicia, que en este caso es el árbitro entre una cancha o la árbitra, como fue el caso de Dalma, ¿no? O sea, llegar a este nivel de intolerancia, a no poder bancarte, digámoslo, que es lo que te están diciendo, cometiste un faul o lo que sea, y bueno, tenés que respetarlo, ¿no? O sea, llegamos hasta este extremo. Claro. Bueno, buscan impulsar lo que es implementar la ley Micaela, ¿no?, dentro de, como para tener esta capacitación, ¿no?, y de una vez por todas evitar todo lo que tiene que ver con situaciones de violencia de género dentro de este ámbito deportivo que no tiene que haber. No, seguro. Creo que la implementación de la ley Micaela, o como cualquier otro curso que sea, que tenga que ver con trabajar para erradicar la violencia dentro de las instituciones deportivas, es sumamente importante. A veces no se entiende el por qué la resistencia de dar, asistir a una charla, es entender un montón de cosas. que uno también acepta que la sociedad va cambiando, su cabeza también, ¿no? De pronto, para los más jóvenes hay un montón de cosas que se dan por hecho, ¿no? Que a lo mejor a los más grandes les cuesta más entender, aceptar, adaptarse. Pero me parece que hay que tener la cabeza lo suficientemente abierta como para entender un montón de cosas que al que antes pensábamos que eran naturales y que hoy te das cuenta que no, ¿no? Cosas que vos antes soportabas y que hoy no. Entonces, me parece que es importante, hay leyes, ¿no? Cuando decimos, hay leyes que no se cumplen porque hay una ley provincial que dice que todos los clubes tienen que dar esta capacitación de la ley Micaela y la realidad es que si vos haces una encuesta en los clubes, la mayoría no lo ha dado. Tienen departamentos o áreas de género en sus instituciones deportivas, lo que también, esto realmente es muy importante, que se crearon en su gran mayoría en pandemia, ¿no? Paradójicamente, cuando los clubes estuvieran cerrados en la pandemia, fueron las mujeres las que crearon, vía Zoom, estos departamentos y estas áreas de género en las instituciones deportivas, también como una forma de empezar a trabajar desde nuestro lugar los clubes, ¿no? Con otra mirada, con entender que no somos todos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos, los mismos derechos, las mismas obligaciones a practicar el deporte que vos quieras, a desarrollarte en la actividad que vos quieras y que eso tiene que ser libre, ¿no? No con un prejuicio de decir, ah, ya lo que hace esta, ¿no? Lo que pasó con el fútbol femenino, imagínate los años que pasaron para que el fútbol femenino empezara a desarrollarse en el país, cuántos años venimos atrás del masculino y todo lo que obviamente nos cuesta. Y yo me pongo a pensar, Marisa, esto que vos mencionas, ¿no? De que cada uno es libre, o sea, todos podemos estar en cualquier área, ¿no? Podemos participar en cualquier área sin importar el género. Y pienso en esto también, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo las mujeres, tantos árbitras, también tenemos en el fútbol de primera división muchas juezas de línea que están justamente impartiendo justicia en cada uno de los encuentros, cómo fueron ingresando en el fútbol, por lo menos en el masculino, tanto en las ligas regionales como en primera división, en el ascenso, y cómo, bueno, se dieron esto, por lo menos se dan en estos hechos, y este hecho en particular, en donde la agresión física, digamos, se da contra una mujer árbitra, o sea, no se dio contra uno de los que estaba también ahí jueces de línea. No, seguramente, bueno, esto ya es cobarde, esto ya pasa, ¿no? Creo que trasciende lo que a lo mejor es esta persona que realmente no conozco que es de su vida, pero a lo mejor ya trasciende, porque aparte ni siquiera, vos te das cuenta cuando ves alrededor, ni siquiera hay una reacción del resto, ¿no? Es decir, pará, flaco, te fuiste, ¿no? Sí. Le rapaste, ¿qué estás haciendo? No hay como esa reacción. Y si vemos lo que está pasando últimamente en el fútbol, hay como mucha violencia hacia los árbitros, después podemos justificar si está bien, está mal, si lo que, cómo están arbitrando es bueno, es malo, si el VAR nos trajo mayor seguridad, o no, a mí particularmente me aburre una barbaridad tener que esperar tanto para saber si era offside, si era gol, si era penal, ¿no? Exacto, sí. Las cosas que también hacen que uno, que algunos piensan que toda la frustración que tuvo durante la semana la va a volcar en la cancha, ¿no? Exacto. Toda esa bronca, por todo lo que te pasa en distintos ámbitos de tu vida, llegás a la cancha a gritar, le puteás al jugador, te la agarrás con el árbitro, con el técnico, con todo, porque te descargás. Y no es así. Claro. La cancha es el lugar de esparcimiento donde yo voy a disfrutar, en mi segunda casa, donde me voy a divertir y, bueno, voy a festejar si me equipo gana, y si pierde, bueno, me iré con cabizbajo a mi casa, pero vine a disfrutar un espectáculo, como lo decías, un espectáculo deportivo, donde uno viene a divertirse. Claro, y que la idea, sí, perdón, que la idea que el mensaje que se deje, ¿no?, del deporte sea, bueno, trabajar en equipo, compañerismo, y no que sea un mensaje erróneo. Exacto. Pero eso vos lo tenés que trabajar desde pequeños. Claro. Nosotras, desde la asociación, sostenemos la importancia de empezar a trabajar con los más pequeños, de que haya fútbol mixto hasta los 12 años, porque también los chicos y las chicas se vinculan de otra manera, donde cuando entendamos los padres, que cuando vamos a alentar a nuestros chicos, los vamos a alentar, que no los tenemos que presionar, que no los tenemos que pelear con nuestros padres, que en cuántos casos hay de padres que agreden a árbitros. O sea, los chicos vienen primero a divertirse, porque es un juego el fútbol, que hablamos en este caso del fútbol, ¿no?, porque le podemos trasladar a cualquier otro deporte, es un juego, después un deporte, y quizás el día de mañana va a ser una profesión, tanto de los niños como de las niñas, ¿no?, quizás el día de mañana, pero si no lo es, tienen que haber transitado todo el periodo de su vida lo mejor posible, porque si no, ellos van a ser los que nos van a salvar a nosotros, nos van a comprar a casa, y no es así. Le cargamos una presión encima, terrible, que no terminan ni siquiera ellos disfrutando el deporte. Entonces, me parece que es un trabajo en conjunto que hay que hacer desde la sociedad en su conjunto, ¿no?, porque tendría que ser una política pública de concientización, de trabajo en las ligas, de trabajo en los municipios, cuando hablamos de las ligas municipales. Hoy estaba leyendo también un caso, creo que fue en Miramar, donde agredieron también a un árbitro, y ahí ya eran los jugadores, el público, o sea, ¿se entiende, no? Sí, sí. Es esto de decir, bueno, haremos la pelota, porque nosotros somos fútbol, la Argentina es fútbol, tenemos que empezar a vivirlo de otro lugar, y también a fomentar que los niños y las niñas lo vivan de otro lugar. Sobre todo hoy que el fútbol femenino ha tenido un crecimiento súper importante, ¿no? Estamos hablando que hoy en todos los lugares vos tenés algún espacio para que las chicas puedan jugar, no lo vivan después de la misma manera que el masculino, ¿no? O sea, no traslademos eso también en ellas. Y para ir cerrando, Marisa, ¿qué pensás de, bueno, justamente lo que se decidió en cuanto a lo futbolístico, más allá de la denuncia penal que justamente ingresó la árbitra una vez que se recuperó y demás? Estuvo por momentos inconsciente cuando llegó al vestuario, también comentó que tuvo vómitos y demás por el golpe había sufrido. Fue un golpe en la cabeza. Fue un golpe justamente, ¿no? De imprevisto, de atrás, en la cabeza, con lo que eso significa. Está en reposo en estos momentos. Después pudo hacer la denuncia penal, pero en lo deportivo, esta sanción de suspenderlo de por vida, ¿te parece bien? No, me parece perfecto. Me parece perfecto la decisión que ha tomado el presidente del club y que tampoco, y la decisión que ha tomado la previa, que tampoco puede ingresar a ninguna cancha, ¿no? Claro. Me parece que esto es decir, bueno, a ver, no entendiste nada, bueno, quedás. Pero también me parece que con la condena que vaya a tener y demás, debería también esa persona ser parte de un programa que los hay, que existen, que tienen que ver con los hombres violentos, ¿no? El trabajar y el entender. Porque a veces el no darse cuenta que determinadas cosas están mal o que vos lo tomás como así, también los hace reaccionar, ¿sí? O sea, hay muchos programas que tienen que ver, que los son mutuales, que los son propietados, que es el trabajar con hombres condenados por situaciones de violencia. Entonces me parece que también está bueno que esto también lo hagan, ¿no? Porque más allá de lo que sea, de que no jueguen nunca más a la pelota, o lo que sea, también es una persona que va a vivir en nuestra sociedad. Exacto. Entonces esto que no lo traslade a su ámbito familiar o personal o de trabajo, ¿no? Porque si no es como que nos desentendemos de todo. Exacto. Yo creo que también ese rol se debe cumplir, de decir, bueno, hizo esto, bueno, ¿cómo se hace para que no vuelva a cometerlo? No, que siempre a veces vieron lo que la gente a veces cuestiona y terminó. Fueron presos y salieron peores. No hicimos nada para que salieran mejores. Claro. Entonces eso me parece que también está bueno. Y nosotras, por ejemplo, hace ya unos años, en 2017 creo que fue, le pedimos a Tribuna Segura que incluyera, por ejemplo, que los deudores alimentarios no pudieran ingresar a las canchas. Claro. Que esto, bueno, ahora estamos con este proyecto a nivel nacional, porque era una cosa que tenía que ver con la ciudad de Buenos Aires específicamente, y también le sumamos eso que tenían condena de violencia de género. Y tiene que ver con esto, con ese lugar que para ellos es un lugar que es la cancha, como único, como que es el lugar de ellos, de ellos, nada más, de los hombres, la cancha. Entonces decir, bueno, cometiste esta barbaridad, violencia de género, no le pagas la cuota a tus hijos, bueno, es el lugar que vos tanto más me ingresas. Exacto. Recordemos, Tribuna Segura es el programa que se lleva a cabo en el ingreso a los estadios de fútbol, donde justamente las fuerzas de seguridad te hacen pasar por un sector, con la huella digital, justamente, determinan si podés pasar a la cancha o no. Ustedes lo que pedían justamente personas deudoras por alimentación, a sus hijos y también a aquellos que tengan condena de violencia de género no puedan ingresar a los estadios. Exacto. Nosotros hicimos que eso se pudiera hacer en ese momento, 2017, pero bueno, son como instancias más, ¿no? Porque aparte también tiene que ver con que muchas veces, y es el caso, ¿no? Que a lo mejor los dos compartan el mismo club también, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿por qué soy yo la que tengo que dejar de ir a la cancha? Exacto. Y es una cuestión, por ejemplo, de violencia de género. ¿Por qué tengo que ser yo la que tengo que dejar y en sí puedo entrar a la cancha? No, no es así. Se hace a mi espacio y a mí me encanta. De hecho, yo amo al fútbol por mi mamá. O sea, mi vieja era terriblemente futbolera, más allá que era vocera mi mamá. Íbamos a la cancha, mi papá era independiente, lo acompañábamos, mi viejo a la cancha independiente, mi hermano jugó en el interior de Arraga y acompañábamos a mi hermano. O sea, íbamos a las canchas en su conjunto, pero bueno, iba fundamentalmente con mi vieja. O sea, que somos muchísimas las mujeres que quizás en alguna familia van más a la cancha que los hombres, ¿no? Pero por eso decirles, bueno, yo no voy a dejar de hacer lo que quiero hacer y el que comete es el otro. Y encima en ese lugar de la cancha se siente súper, ¿no? Exacto. Agradecemos siempre, ¿no? Y justamente y replicamos nosotros desde acá de la radio municipal el trabajo llevado a cabo por ustedes, ¿no? Por la asociación esta de mujeres asociadas a clubes de fútbol argentino. Así que Marisa, te agradecemos por estos minutos con nosotros, con la radio municipal. Bueno, no, al contrario. Un gusto y bueno, y pronto quizás, bueno, les comentemos algunas nuevas que tenemos buenas para compartir. Exacto, como siempre, los micrófonos abiertos de la radio. Bueno, gracias a usted y Laura. Chao, chao. Gracias. Allí pasaba Marisa Pérez, miembro de Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol Argentino, MACFUT, que nos comentaba sobre justamente esta situación que sucedió, esta agresión que sufrió una árbitra en un partido de la Liga de Tres Arroyos el pasado fin de semana. Este jugador que le agredió de espalda, por la cabeza, un golpe muy fuerte, después de ser atendida hizo la denuncia penal. Él fue suspendido de por vida por parte del club. Aprevide ya inició, Aprevide justamente es la que lleva a cabo la seguridad en los estadios y en los eventos deportivos. Ya inició justamente también la acusación contra él, aparte de la denuncia penal que llevó a cabo por parte de una cuestión personal, ¿no? La árbitra de fútbol. Así que, bueno, esperemos que pueda, justamente como decía Marisa, ¿no? Encontrar esta sanción correspondiente ante esta agresión y que también se tome un poco de conocimiento para todo el fútbol argentino, ¿no? En todas sus divisiones. Acá estamos hablando de una liga menor, pero en todas sus divisiones hay muchas mujeres que están siendo parte, tanto juezas de línea como árbitras, en el fútbol argentino, y que esto no suceda. Porque digo, agresión, insultos hay a todos los árbitros en todos los eventos deportivos, eso lo hemos visto. En el fútbol sobre todo, en los últimos partidos lo hemos visto. Pero creo que hay un límite a la hora de justamente no pasar esto. De hecho, ante un insulto el árbitro tiene potestad de sacarle una tarjeta roja como lo hizo esta árbitra, pero el jugador no tiene por qué responder. Digo, es una roja. Es las reglas del juego, tenés que aceptarlas, o sea, te puede dar bronca haber sido expulsado, pero son las reglas del juego.